A poco más de tres meses del cierre parcial de la línea 12 del metro, las posibilidades de que se agilicen los trabajos para su posible reapertura son cada vez menores, debido a la indefinición que prevalece en materia de responsabilidades tanto civiles, administrativas y hasta penales, advierte el diputado federal Jorge Sotomayor Chávez del Partido Acción Nacional. No hay para cuándo, me parece que las declaraciones que ha habido por parte de la actual administración como de la anterior, pues han sido ocurrencias. Yo recuerdo cuando nos visitó Joel Ortega en la Cámara de Diputados, él expresaba que en seis meses sería reabierta esta línea, lo cual pues es imposible porque ni siquiera han empezado los trabajos de reparación. Entonces, no hay voluntad política, simplemente estamos viendo que se está protegiendo a quienes se vieron beneficiados con este desfalco que significa la línea 12 del metro. En opinión del secretario de la Comisión de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinaron a la línea 12 del metro de la Cámara de Diputados, es incongruente limitar el uso de automóviles particulares en la Ciudad de México, cuando en la realidad hay marcadas deficiencias en el transporte público. Casi medio millón de personas no puede circular de manera adecuada. Se les han puesto camiones, camiones que estamos pagando todos con nuestros impuestos, pero no es un transporte de calidad. Ahora vemos que pues esto al jefe de gobierno poco le importa. Las pocas personas que pudiesen vivir en Tláhuac y que usaran un carro para venir a las delegaciones del centro, pues ahora están imposibilitadas también porque pues ya no van a poder circular sus autos. Nosotros estamos a favor de la movilidad, estamos a favor del medio ambiente, pero nos parece que estas son ocurrencias. No puedes poner un programa de eliminación de autos si en la ciudad no hay un correcto transporte. Y además en uno de los momentos más críticos del metro, mandar una política de esta naturaleza es burlarse de la ciudadanía, es totalmente eso. Dentro de toda la problemática que prevalece en torno a la llamada línea dorada, los usuarios del metro son los que padecen más las consecuencias, sin que a ellos se les ofrezcan mayores alternativas. Cuando se habla de la línea 2 del metro, se habla de la obra civil, se habla de la renta de los trenes, pero poco se toca a las personas que se están viendo afectadas. Si bien es cierto, medio millón de personas no puede circular. No menos cierto es que también más de 350 familias no ven que el gobierno del Centro Federal les indemnice las reparaciones a sus casas, daños que se hicieron cuando la línea 2 estaba en construcción y que al día de hoy pues no les indemnizan no tenemos el caso de una persona que le dieron 800 pesos. Estamos hablando de todas las colonias que están en las cuatro delegaciones por donde pasa la línea 12. Yo conocí inicialmente este problema con los vecinos de Hermita y Miravalle y son varios los problemas. La línea 12 del metro estuvo presupuestada en 24 mil millones de pesos, 17 mil millones de pesos para la obra civil y un mil millones de pesos, te repito, para las indemnizaciones y seis mil millones de pesos para los trenes. Sin embargo, esta cantidad se ha elevado muchísimo. Ahora ya sabemos que la renta de los trenes fue de 22 mil millones, cinco mil millones que está pidiendo ICA a través de juicios diciendo que son obras que no se habían presupuestado en un inicio. A esto hay que sumarle lo que se le está pagando a las compañías que están haciendo las revisiones y una cantidad superior tendrá que ser la que se disponga para las reparaciones. Me encantaría que se le puedan resarcir los daños a las personas, pero lo veo muy difícil. Pues yo no creo que con una disculpa pública puedan estar contentas casi medio millón de personas que no puede circular. Yo creo que lo que queremos los mexicanos, los defeños, los capitalinos, es que tenemos una obra que costó 50 mil millones, necesitamos un servicio de calidad de 50 mil millones de pesos. Necesitamos que funcione ya y que además se determine quiénes fueron los implicados, quiénes son los culpables y que perfectamente se determinen las responsabilidades civiles, administrativas e inclusive penales. En todo el embrollo que representa la línea 12 del metro, es evidente la percepción de complicidades entre la anterior y la actual administración, lo que lleva, además, a impunidad. Definitivamente sí. Yo tengo conocimiento de que seis meses antes de que se cerraran las 11 estaciones de la línea 12 del metro, ya se habían cambiado 7 mil durmientes. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en cerrar esta línea si sabían o están diciendo ahora que fue por la seguridad de las personas? 7 mil durmientes, sabemos que los cambiaban por la noche, sabemos que ellos ya conocían el problema de la incompatibilidad, entonces, pues esto nos lleva a pensar que se hizo simplemente para que no dieran los tiempos para poder cancelar o dar por concluido el contrato con CAF, con la empresa que está brindando los trenes. Impunidad. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.